¿Cómo implementar la nueva mecánica del juego? Con el manejo del movimiento del dispositivo para controlar el personaje Lo primero que hice fue identificar en donde el jugador saltaba y como hacía para caer de nuevo a la tierra Entonces después los puntos de código que tienen que ser multiplicados son el parámetro de la gravedad Aquí en la clase JumpManager y el tiempo que se demora el jugador en volver al piso Aquí en la clase Player.m implementé un nuevo método que se llama caer Cuando el jugador haga el acelerómetro hacia abajo Y finalmente aquí le digo que cuando eso suceda en el método update acelerómetro Me llame a este método caer Y eso fue todo